Empresarios transportistas anunciaron que debido a la alza constante del combustible tendrán que aumentar la tarifa del pasaje a 10 pesos, ya que con el precio actual no les alcanza debido a que han sido respetuosos de los descuentos estudiantes y personas de la tercera edad. La problemática que estamos atravesando ahorita en el sector transporte, en todas sus modalidades y movilidades, debido a que no ha existido, se ha hecho caso omiso por parte de las autoridades indicadas para analizar y ver lo del aumento de tarifa, a pesar de que ya se les ha solicitado por escrito. ¿Desde cuándo lo solicitan? Desde el mes de enero. A pregunta expresa de por qué no han dado mantenimiento a las unidades, a pesar de los incrementos al pasaje, Antonio Gustavo Acevedo Salinas indicó que no alcanza la tarifa del pasaje para hacer mejoras a los camiones, ya que para eso tendrían que aumentar el pasaje a por lo menos 12 o 13 pesos. Estamos nosotros ahorita en una situación totalmente descontrolada, ya que debido al incremento de los insumos, del combustible, de las refacciones, el alza de dólar, pues obviamente que nos ha afectado en la cuestión económica para seguir con la operatividad del transporte. Por su parte, Alejandra Robles Candiani, representante de Choferes del Sur, indicó que aún no terminan de pagar las unidades que compraron con el anterior aumento al pasaje, ya que las compraron a crédito de cinco años. Si ustedes se dan cuenta y la ciudadanía lo ve, el estado en que se encuentran las vialidades. ¿Y eso qué es lo que ocasiona? Pues obviamente el deterioro de nuestras unidades. Y para que nosotros podamos meter o incrementar o renovar un equipo de transporte, pues necesitamos tener la infraestructura adecuada, que eso es responsabilidad también del gobierno del estado. En el tema de los reportes contra choferes que manejan a exceso de velocidad, peleando pasaje, texteando en el celular y música a todo volumen, dijo que es necesario el trabajo en coordinación con las autoridades, ya que si ellos sancionan a los choferes, se enojan y apenas van saliendo de un conflicto laboral. Hay camiones para irse a Huitzu, ahí van los camiones a Huitzu, y ahí se están todo el día y ahí vienen de regreso. Y todo eso lo absorbe el transportista. ¿Ustedes no han interpuesto demandas? Sí, señor, hemos interpuesto demandas y lamentablemente ha habido hasta declaraciones muy aventuradas por parte de algunas autoridades diciendo que estamos de acuerdo. No, señores, ¿quién va a estar de acuerdo en que le estén secuestrando su patrimonio, su parque vehicular para andarse paseando o tapando las calles? Cabe mencionar que este incremento es solo una intención de los transportistas, pues aún no ha sido autorizado por las autoridades de Cevitra. Sin embargo, advirtieron que de no tener respuesta, la próxima semana podrían estar aumentando el pasaje. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.